Yo conocí a un hermano, a un hermano bien alegre Pero él no compartía nada ni con su papá Ese hermano en la iglesia parecía una oveja Pero cuando estaba afuera era un cabrito de verdad Ay mira, no era oveja nada, no era oveja nada, no era oveja nada Ese hermano es un cabrito, es que no era oveja nada, no era oveja nada, no era oveja nada Ese hermano es un cabrito Las ovejas se conocen siempre por sus buenas obras Porque cuando ellas la hacen, a Jesús la hacen también Los cabritos se conocen siempre por su mala fama Ellos van para la izquierda y allá cuentaban a dar, ay mira No era oveja nada, no era oveja nada, no era oveja nada Ese hermano es un cabrito, es que no era oveja nada, no era oveja nada Ese hermano es un cabrito Es que no era oveja nada, no era oveja nada, no era oveja nada Ese hermano es un cabrito, es que no era oveja nada, no era oveja nada Ese hermano es un cabrito Es que no era oveja nada, no era oveja nada, no era oveja nada Ese hermano es un cabrito Es que no era oveja nada, no era oveja nada, no era oveja nada Ese hermano es un cabrito, es que no era oveja nada, no era oveja nada Ese hermano es un cabrito, es que no era oveja nada No es obeja nada Ese hermano es un cabrillo No es obeja nada Ese hermano es un cabrillo No es obeja nada No es obeja nada Ese hermano es un cabrillo Arrepiéntete